Come prima como la primera vez En tus brazos hoy recobro mi querer Cada instante me recuerda los que pasaron Y que ahora vuelven todos a renacer Una noche las estrellas y tu amor No es posible más delicia ni mejor Los momentos de esta noche me recuerdan la otra vez La primera que yo tuve tu querer Cada instante me recuerda los que pasaron Y que ahora vuelven todos a renacer Una noche las estrellas y tu amor No es posible más delicia ni mejor Los momentos de esta noche me recuerdan la otra vez La primera que yo tuve tu querer La primera que yo tuve tu querer